Loco, todos los comentarios, ah, maldito traidor, peruano, es que no sabes del valor de lo nacional, que Perú, o sea, es en serio, me digo Tabalo, no, así como, sí, soy ecuatoriano, tenía que poner la próxima, tío, critican pendejadas, o qué sé yo, el otro día, bueno, no, el otro día, hace full tiempo, estaba, estaba así como un poco agripado, como estoy ahora, y trato siempre como de trabajar, de que ya al menos si estoy ya muerto en la cama, no voy a trabajar, y estaba así un poco, y creo que estornudé, pero no al micrófono, sino afuera, y luego en un comentario, ni en los comentarios en vivo, un comentario, me parece una falta de respeto, que el entrevistador estornude, no estaba haciendo entrevista a nadie, y no estaba ni hablando yo, estaba hablando la otra persona, pero se escuchó un achu, que estornude detrás de cámaras, no puede ser, puede contagiar a sus compañeros, o sea, es como, ni mis compañeros estaban preocupados por eso, y los manes, no, el ministerio de salud ha llegado, es por cualquier cosa. Qué loco. Oye, alguna noticia que, lamentablemente por Shadowban, o simplemente no despegó, como pasa con muchísimos videos, te hubiera encantado que más personas en el Ecuador se enteren, alguna noticia que dijiste, esto es muy importante, bastante relevante, que todo el mundo lo sepa, y que más bien sea este el lugar para que podamos amplificar esa noticia. Una por la que nos podían matar, que, bueno, antes de comenzar la pandemia, bueno, hoy en pandemia, pero digamos que nosotros hicimos el contacto sobre esta noticia a inicios del 2020, nos mandaron mucha información sobre una universidad en milagro, una universidad donde se daban violaciones, se daban abusos de poder, amenazas de muerte, de parte de autoridades, de parte de empleados de la misma universidad, nosotros teníamos un montón de información, un montón de información para publicar, nos faltaba ordenarla, incluso también estábamos planificando hacer una alianza con otro medio que tenga, digamos, que más peso jurídico para que nos pueda ayudar en el caso de que nos metan una contrademanda, y luego lo que pasó, yo creo que fue una señal para no hacerlo, lanzaron un taco de dinamita a la puerta de Teleamazonas en Guayaquil, en el cerro, y fue una amenaza para Dayana Monroy. Nosotros dijimos, bueno, si a Dayana Monroy le amenazan, nosotros quiénes somos para que mañana no nos maten y nadie se entere. Y realmente fue así, nosotros dejamos de lado esta noticia, con el dolor del alma, porque tampoco vamos a sacrificarnos y hacernos los mártires decir, sí, que se publique la noticia, yo doy mi vida, no es necesario. Otra de las noticias también fue alrededor del paro de octubre del 2019, donde no sé si ustedes se acuerdan del incendio de la Contraloría. Esto no lo he dicho en ningún lado, pero nosotros teníamos material que demostraba todo lo contrario, no dependía de nosotros la publicación, dependía del dueño del material audiovisual, si se publicaba o no, pero teníamos pruebas muy, digamos que muy claras, ni parecía que grababas con celular, grababas con una reflex, sí, se veía clarito. Pero claro, porque no tuvimos permiso de la persona, porque con toda la razón del mundo, esta persona tenía miedo de que le pueda pasar algo, que se publicaba y mañana desaparecía o alguna cosa. Mejor lo dejamos de lado. Y por suerte luego, bueno, hubo como las amnistías de un montón de esas personas que fueron acusadas injustamente. Y esas son las dos que me acuerdo, las dos muy pesadas. Imagínate de lo último que te digo, en las investigaciones que estábamos haciendo, nos tocaba dejar en una caja todos los celulares, todos los aparatos electrónicos y ponerlos lejos, una caja que era una nota que no permitía que haya señal. Dejábamos de lado y hablábamos como en clave, o sea, era una cosa que no lo habíamos vivido hasta ese momento. Y esas cosas pasan, pasan un montón. Me ha tocado ver a políticos reunirse en hoteles. Recién me pasó, que les vi, pero no podía grabar, porque mi celular estaba apagado. Básicamente, entonces, por eso un periodista siempre tiene que tener el celular cargado. Vi un par de políticos metiéndose a un hotel para reunirse. Espero que para reunirse. Y toda la seguridad afuera, así, una cosa bien loca, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me ha dolido. Sí, sí, sí. No publicar. Lo entiendo. Pero bueno, tenemos una carrera larga todavía, ¿no? Como creadores, como periodistas, así que... La labor que se está haciendo me parece increíble. Qué buena plática. Yo tengo una pregunta más, ya para irle cerrando. ¿Crees que existe libertad de expresión en el Ecuador? Al momento, no. O sea, como ya les decía en un inicio, creo que existe de una... De un lado, que es el tema de que el gobierno no te esté diciendo nada, entre comillas, que no te esté diciendo nada, porque si ustedes se acuerdan, en junio del 2022, o no sé si se supo mucho, que mandaron una... Era un decreto donde se hablaba de que el gobierno iba a aprobar... No recuerdo bien, que iba a aprobar los contenidos que se iban a publicar en los medios. Y si era falso, entre comillas, según criterio del gobierno, entonces se iba a dar de baja. Eso es el cuartal, la libertad de expresión. Y hubo esa intención. No se hizo, porque dijeron que había... que era un borrador nada más. No sé si se acuerdan que decían lo del borrador que estaba firmado. Y no se hizo porque, claro, un montón de periodistas saltaron y dijeron, estás loco, brother, no se puede hacer eso. Yo creo que no hay libertad de expresión por este mismo tema que les acabo de decir. Porque si yo mañana publico algo sobre la policía, sobre los militares, sobre los delincuentes, sobre la banda que está en mi barrio aquí matándoles a los microtraficantes para eso traficar, me van a matar. Y eso no es libertad de expresión. No solamente la libertad de expresión viene desde las instancias de gobierno. Los que deben garantizar esto son las funciones del Estado como tal. Y el Estado no está garantizando seguridad, no está garantizando absolutamente nada. Mañana yo puedo salir aquí y me pueden robar aquí abajo, en una cuadra. Y lo que pasa con los candidatos. Han matado candidatos aquí. En velas seccionales, han matado candidatos... Alcaldes de electos. Alcaldes de electos. O sea, al bicho anillo de Durán casi le matan. Tienen que estar escondidos, tienen que estar con chaleco antibalas para que no le maten. Entonces eso también no solamente es la libertad de expresión de los medios de comunicación o de los periodistas, sino de la sociedad civil como tal. Porque mañana yo quisiera que desaparezca esta banda tal. Y si de pronto esa publicación, para tu mala suerte, les llega a una persona que es de esa banda, te puede mandar a matar. Justo el otro día, así igual para terminar, hablábamos con... Queríamos hacer un reportaje sobre Esmeraldas. Y estábamos tratando de generar contactos con periodistas de edad o especialistas que nos hablen sobre el tema. Y nos dijeron, ¿sabes qué? Prefiero evitar el tema porque aquí las balas cuestan un dólar. Imagínate lo que es eso. Que ya te manden a matar por 20 dólares. Que te manden a matar por 50 dólares. Y así va subiendo, pero mandar a matar a una persona por 20 dólares, eso realmente es lo que cuesta nuestra vida. Entonces no creo que haya libertad de expresión aquí en el país. Porque si uno dice algo que no le gusta a una persona en específico, se molesta y te manda a matar. Eso. Wow. Es por eso que para mí es bastante sabio de tu parte el poder difundir lo que más se pueda, pero que sigamos con el contexto de tratar de mantenernos vivos. Porque así es como más útiles somos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve morir por una noticia? Si es que las próximas 100 no vamos a poder contarlas. Es lo que, digamos, vas a la... Así rapidito, es como lo que me pasaba en el paro de junio. Yo estaba haciendo en vivos con mi celular, transmití en Facebook y en YouTube. Y estaba con todas las protecciones del caso, ¿no? Y me fui a primera línea. Y me acuerdo que tuve... Fue el día más violento del paro. Estuve grabando el envío. Y dos bombas me pasaron como cerca. Entonces yo dije, esto es un aviso. O sea, pueden creer lo místico, lo espiritual, lo que sea. Yo dije, esto es un aviso. Porque yo dije, para... O sea, ¿qué gano yo? Mostrándoles que veste cómo lanza la policía bombas y cosas. La gente ya sabe. Porque... Porque...